plantas de reciclaje, esta en particular, pretende utilizar para la incineración aproximadamente 2.400 toneladas diariamente. Producir 1.400 toneladas diariamente y mantener la planta en constante funcionamiento sería un reto que muchos países han contemplado anteriormente y con el cual han tenido terribles problemas. Pero de esas 2.000 y pico de toneladas se van a producir 400 toneladas de cenizas. Esas cenizas, esas 400 toneladas de cenizas van a contener una enorme cantidad de contaminantes para el ambiente como son los metales pesados y muchos otros que como dijimos anteriormente pueden quedarse en el ambiente no años sino décadas o cientos de años. O sea que es muy importante que estemos plenamente conscientes que antes de otorgar un permiso para una de estas industrias hay que pensar en las nuevas, en las próximas generaciones de Puerto Rico y lo que puede pasar en el medio ambiente de una isla tan pequeña. Sobre todo en Puerto Rico es más grave el asunto por el tamaño de la isla. Aquí no se trata de extensiones grandísimas de terreno que pueden, por decirlo de alguna forma, diluir los efectos de los contaminantes. Y aún así, países como Canadá, Estados Unidos y muchos otros países del mundo han evitado y han reducido al máximo este tipo de plantas incineradoras y han estado siendo eliminadas de muchos países. La conducta a seguir es reducir, reusar y reciclar. Ese es el camino para resolver el problema de la basura en Puerto Rico. Así que todos los aquí presentes estamos abiertos para las preguntas de la prensa cuando ustedes deseen hacerlo.